El libro de la vida. Meditaciones diarias con Krishnamurti. El cambio premeditado no es cambio en absoluto. En la acción misma de la transformación individual también cambiará, indudablemente, lo colectivo. No son dos cosas separadas que se oponen la una a la otra, lo individual y lo colectivo. Aunque ciertas agrupaciones políticas traten de separarlas y de formar al individuo para que se amolde a lo así llamado colectivo. Si pudiéramos, juntos, poner en claro todo el problema del cambio. ¿Cómo originar un cambio en el individuo y qué implica ese cambio? Entonces, quizás, en el acto mismo de escuchar, de participar ambos en esta investigación, podría ocurrir un cambio sin la intervención de su voluntad. Para mí, un cambio premeditado, un cambio surgido de la compulsión, de la disciplina, del amoldamiento, no es cambio en absoluto. La fuerza, la influencia, alguna invención nueva, la propaganda, un temor, un motivo, le obligan a cambiar. Eso no es cambio, de ningún modo. Y aun cuando desde el punto de vista intelectual usted pueda concordar muy fácilmente con esto, le aseguró que penetrar en la verdadera naturaleza del cambio sin motivo es algo sumamente extraordinario. ¡Gracias!